En inglés y en español, los opuestos. Grande, pequeño. Big, small. Alto, bajo. Tall, short. Arriba, abajo. Up, down. Rápido, despacio. Fast, slow. Muy pesado, livianito. Heavy, light. Despierto, dormido. Awake, sleep. Dentro, afuera. Inside, outside. Susurrando, gritando. Whispering, yelling. Débil, fuerte. Weak, strong. Correcto, equivocado. Correct, wrong. Calor, frío. Hot, cold. Joven, viejo. Young, old. Mojado. Mojado. Seco. Wet, and dry. Hola. Adios. Hello. Goodbye. Bye, friends. 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 Gracias.